¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, 3 de mayo, en el cual oficialmente estamos dando la bienvenida del mes laborable. Exactamente. Así que a ponerle toda la buena energía, a ponerle la buena actitud para que este mes venga con buenas cosas. Con buenas, buenas cosas para todos nosotros, para todo el país, para todo el mundo. Esta semana, no me pongan estas lloronas que hay. ¡Madre, cómo te extraño, mamá! ¿Por qué te fuiste, mamá? Semana de la madre, pues, comenzamos. Póngole una cosa alegre. Esas alegres, a vivirla, a disfrutarla, mamá, a decirle gracias, mamá, por todo lo que nos has dado. No nos harán llorar. Eso. Sí, porque, no, 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 no. Bueno, voy a interpretar la cancencita para mi mamita, mamá, ¿por qué te fuiste, mamá? Es cierto, hay que ponerle buena actitud y agradecer, ¿no es cierto que las personas que tienen madres? Bueno, a disfrutarla, yo no tengo mamá, yo, la verdad es que cuando murió mi madre, yo era muy chiquito, no me acuerdo de mi madre, y creo que debe ser muy bonito tener mamá, pues, o sea, debe ser muy chévere, esas madres querendonas, esas madres preocupadas, yo sé que las madres son medias complicadas, ¿no? Y decir las suegras, pero, o sea, a decirles gracias, ¿no? Gracias por todo lo bueno, lo malo también, ellos son el cero que nos dieron la vida. Claro, exactamente, y se merecen su buen homenaje, ¿no? Y como decimos, no solamente en esta fecha. No, 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 pero bueno, un día. Siempre, este día un poquito más. Exacto. Que los otros días. Así que nada, comencemos, vaya viendo, no me vendrá que le voy a dar cocina a mamita ni la olla. No, no, no. Oiga, no, eso, esperan, esperan, esperan. Ahí vamos aclorando el panorama, vamos aclorando las cosas. Mamá, te traje una olla para que no es cocinar. No, ahorita, o sea, pero eso es un insulto, ¿cómo puede ser que la mamá, que la olla, que el electrodoméstico, que el microondas? No, no, tiene que darle algo para la mamá, para que la mamá se mime, un regalo personal, algo lindo. Un spa en casa. Un spa, una blusita. No hay como darle spa en casa. No sé, cualquier cosa, pero para su uso personal, no que la olla, para que nos cocine a todos. O cuando yo sea mamá, le vengan a regalar huevos así. ¡Caramba! ¿Sí o no? Exacto. Vea usted un detalle lindo para su madre, comenzamos a vivir la semana de mamá en este mes de mayo, así que a todas las madres, les quiero enviar mi abrazo grande, así que pongámosle esa energía, pongan los aplausos, y aquí vamos a tener homenaje especial para mamá. Toda la semana. Serenata virtual. A las ojo meñadas. Eso. Que son las mamás, así que toda esta semana van a estar homenajeadas, les vamos a mandar su abracito. Mande ahí su mensajito. Eso, vean que manden, verán, por ejemplo, los amigos televidentes pueden mandar la fotito con su mamita. Y le ponemos. Y le ponemos, se llama Abra, y le aplaudimos, ¿sí o no? Eso, mami Tere, te amo. Listo, ahí va. Lindo, que nos manden al WhatsApp y hasta verán. Claro, también, claro. Lindo, lindo, ¿no? El otro también, mamá, te estoy buscando treinta años que no te veo, también. Y póngase que tengamos un reencuentro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo es posible. Así que, vecinos, pantalla, 098-518-4393, día frío, tome café, tome agüita de vieja, no le vieja, pero bueno. Con el poncho. Eso, con el poncho, con lo que sea. Exacto, teletrabajo que hay que hacer con el ponchito encima y un buen desayunito ahí, para subir la energía, la agüita de vieja ahí, de canelita, y ya está. Está. Muy bien. Vamos a contar. Vamos a iniciar y les contamos que dos viviendas y dos vehículos quedaron bajo el lodo tras el deslizamiento de tierra en el sector de Chilibulo, esto al sur de Quito. Equipos de emergencia asistieron a tres personas que resultaron heridos y evacuaron a los inquilinos de sus casas. Terrible el temporal. Aún quedaba en el ambiente el miedo e incertidumbre de que la masa de tierra siga cayendo. Asustados, los habitantes de las casas afectadas narraron cómo su sueño fue interrumpido por un deslizamiento de tierra que ocurrió este viernes alrededor de las cinco de la mañana en el sector de Chilibulo, al sur de Quito. Fue un golpe pequeño y nosotros pensamos que no iba a haber más y nos levantamos a limpiar y nos arrastró todo hasta acá abajo. Todito está hecho leña, está todito bajado a la puerta, todo está ahí, hay dos casos, están tapados ahí. Equipos de emergencia acudieron al lugar para ayudar a los damnificados, quienes producto del deslave resultaron heridos y golpeados. A nuestra llegada a la emergencia se evacuaron dos viviendas con cuatro departamentos cada uno, un total de ocho personas adultas, cuatro menores de edad. Aparte de estos mencionados, tres pacientes fueron atendidos por ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Quito, que se encuentran en Enrique Garcés, con lesiones debido al trauma afectado en el deslizamiento. Los reportes preliminares de los técnicos de la Secretaría de Seguridad del municipio evidenciaron que la desobediencia ciudadana puso en riesgo una tubería de agua a presión, misma que colapsó y con las fuertes lluvias ocasionó el deslizamiento de una parte de la montaña. Las filtraciones de aguas provocaron el deslizamiento de tierra, afectando los inmuebles mencionados. Producto del incidente, la empresa de agua potable tuvo que cortar el servicio por varias horas en el sector hasta realizar los trabajos de limpieza y estabilización de la zona. Informó Mauricio Sánchez. Y producto de las fuertes lluvias que azotan a la ciudad de Quito, nueve familias resultaron afectadas. Esto en el sector de Zambisa, en el noroeste del distrito metropolitano. Un deslizamiento de tierra dejó sus viviendas al borde del precipicio. Veamos. La tristeza y desolación es evidente al ver cómo su esfuerzo y sacrificio que han forjado por más de 30 años se encuentra en peligro, tras un deslizamiento de tierra ocurrido en sus viviendas en la parroquia de Zambisa, al norte de Quito. Hay un mal planteamiento del alcantarillado de la vía de la Simón Bolívar del puente que conduce a Zambisa. Toda esa agua se ingresó por el pasadizo Benalcázar, yéndose la quebrada de nuestras viviendas. Explican que las fuertes precipitaciones de la semana anterior afectaron su vivienda, lo que ocasionó que más de medio patio se viniera abajo, poniendo en riesgo sus casas, mismas que quedaron al borde de la quebrada. El terreno era unos tres o cuatro metros más allá, que obviamente por la naturaleza se nos ha ido comiendo, comiendo, comiendo. Ahí en un lado tenemos máximo un metro y acá estamos casi ya en el abismo. Comentan sentirse impotentes al ver cómo sus viviendas se pueden caer y no tienen una respuesta oportuna de las autoridades, quienes solo les han recomendado evacuar sin brindarles una solución integral o técnica a su problema. No podemos perder las casas que son nuestras, somos nosotros propietarias de tantos años que nos hemos sacrificado por tener esto, no tenemos a dónde ir. Fácil es decir que salgamos de nuestras viviendas, pero dónde nos vamos si no tenemos trabajos, no tenemos otras viviendas donde irnos. Son más de 40 personas, entre adultos, jóvenes, niños y ancianos, los que habitan este lugar y piden a las autoridades locales y nacionales una respuesta urgente a su problema. Que por favor nos ayuden a ver si es que hay cómo hacer el muro o si no, pues al señor gobierno. Si es que hay unas casas del Midubi en las cuales puedan reubicarles a mi familia, pues que se lo haga. A su vez hacen un llamado a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que les puedan colaborar con estudios técnicos, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios, pero sí se comprometen a poner toda la mano de obra para trabajar juntos y salvar sus hogares. Las personas que nos quieran colaborar, los ingenieros, instituciones que nos quieran ayudar con la medición de suelos para poder nosotros empezar los trabajos. Un número de contactos si nos pueden colaborar y ayudarnos es el 09 79 08 81 24 a nombre de Juan Criollo. Informó Mauricio Sánchez. Es un árbol grande, pónganle en pantalla, producto de la fuerte lluvia. Miren ustedes, esto los bomberos están trabajando fuertemente en este sector mercado mayorista. Así que dicen en el Twitter de los bomberos que el equipo está trabajando, procediendo a cortar. El tráfico está complicadito a esta hora. Miren el tamaño del árbol, producto evidentemente de la fuerte lluvia. Sector mercado mayorista, por favor, tome las precauciones del caso. Y hablando de esto mismo, es que 48 deslizamientos o movimientos de tierra se han registrado en las últimas semanas en la ciudad de Quito debido al temporal lluvioso. Las autoridades del municipio indican que está en marcha el plan de contingencia para evitar mayores daños mientras dure esta época de lluvias intensas que vivimos en estas últimas horas. Veamos. Las emergencias por deslizamientos de tierra o deslaves en Quito cada vez van en aumento. El embate de la naturaleza no tiene hora ni lugar y el rato menos pensado pone en riesgo la vida de los ciudadanos o la integridad de sus inmuebles. Es por eso que desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito se mantiene en marcha el plan de contingencia para mitigar las afecciones que la época lluviosa puede traer a la ciudad. Es una sumatoria de varias situaciones que se presentan. Primero, el momento que nosotros en las quebradas botamos escombros, taponan. Segundo, los sumideros, las alcantarillas también producen este tipo de inundaciones. Y también hay que decir que gran parte de los sitios o de las franjas de protección que están a la altura de las quebradas han sido de forma ilegal tomadas en donde se presentan descargas que con el tiempo van erosionando los taludes. Son 78 puntos de riesgo identificados por las autoridades mismos que han sido intervenidos para prevenir afectaciones a la ciudadanía. En estos lugares hemos hecho 135 infraestructuras de captación de agua, es decir, en zonas pobladas estas estructuras recogen todas las aguas que vienen o cuando llueve que vienen de las partes altas de las quebradas y estas hacen que sean canalizadas por los ductos hacia descargas a los ríos controlando de esta manera estas inundaciones. César Díaz, secretario de Seguridad del Cabildo Quiteño, explica que desde el 23 de abril se han reportado 48 emergencias por movimientos de tierra o deslizamientos, mismos que fueron intervenidos e inclusive activado el Fondo Humanitario para ayudar a los damnificados. En alguna de estos incidentes nos ha tocado activar el Fondo Humanitario para atender en primera instancia a los damnificados con comida caliente, vituallas y también cuando el caso ha meritado nosotros tenemos ocho sitios de acogida temporal. A su vez, las autoridades piden a la ciudadanía una corresponsabilidad en el cuidado y mantenimiento de las quebradas y lugares de captación de agua para evitar que estas emergencias sigan en aumento en la capital, informó Mauricio Sánchez. Y atención, pues desde el pasado 1 de mayo entraron en vigencia las nuevas tarifas de los transportes intra e interprovincial en todo el país. La Agencia Nacional de Tránsito explicó que el alza es el resultado de un estudio técnico realizado por el organismo. Desde el pasado sábado 1 de mayo en las provincias que no estaban sujetas al confinamiento los fines de semana ya entró en vigor el aumento del 15% a las tarifas de transporte intra e interprovincial estipulado por el gobierno central hace dos semanas. Esta es una aplicación paulatina, revisamos ya todo el cuadro tarifario, pero el proceso de adaptación va desde el primero de mayo y sigue los otros días para poder poner en vigencia, pues obviamente lo dispuesto por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito, explica que esta determinación no deviene de un acuerdo con los transportistas, sino un trabajo técnico realizado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde hace varios meses. En función de una lógica de asegurar el tema de transporte público intra e interprovincial a nivel nacional, por ser un eje estratégico, no se había revisado desde el año 2019 el tema de la tarifa. Comenta que las tarifas ya están establecidas por la ANT y que todas las operadoras tendrán que estar sujetas a las mismas para brindar el servicio. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito estamos con el personal del día lunes temprano en los terminales para certificar el cumplimiento del cuadro tarifario. Añadió que la Agencia Nacional de Tránsito se encuentra en estudios para determinar los precios de los servicios AA que algunas operadoras brindan. Tenemos que esperar que se ejecute pues obviamente el procedimiento y de ahí en adelante pues este servicio AA podrá ser, podrá prestar el servicio con la nueva tarifa. Antes de eso no. La autoridad recordó a la ciudadanía que el tarifario completo se encuentra en la página oficial de la Agencia Nacional de Tránsito, ant.gov.es, y que por este medio se podrán realizar las denuncias en caso de que alguna operadora no esté acatando lo dispuesto. Informó Mauricio Sánchez. En los próximos días iniciará el concurso público para la reasignación de rutas y frecuencias del transporte público urbano en Quito. Mientras tanto, las cooperativas buscan alcanzar los parámetros de calidad para incrementar el precio del pasaje a 35 centavos. Hasta el momento en Quito, solo la operadora de buses Guadalajara cobra por cada pasaje 35 centavos. Las demás continúan a la espera del incremento, pues según el secretario de Movilidad, aún no cumplen los parámetros de calidad establecidos en la ordenanza para el alza. Las reglas del juego están planteadas, tienen que cumplir los parámetros de calidad de servicio. En el momento en que cumplan, nosotros actualizaremos la tarifa. Sin embargo, son varias las cooperativas de buses que aspiran en las próximas semanas sumarse al incremento. Aproximadamente están ya 1.480 buses que están ya siendo monitoreados. De no cumplir con todos los parámetros de calidad, no solo no se podrá incrementar el valor del pasaje. Tampoco podrán ser parte del próximo concurso de rutas y frecuencias. Cuando se reasignan las rutas y frecuencias a través del concurso público, para esa fecha tendrían ya que cumplir los parámetros, por el caso contrario, no van a cumplir con los requerimientos del concurso público. Son 243 las rutas en ejes longitudinales y transversales los que se adjudiquen hasta el 30 de junio. La petición de varios representantes de los conductores es que este concurso determine sus mecanismos de ganancia. Ya no se pague por demanda por pasajeros transportados, sino que se pague por kilómetros recorridos. Cuatro empresas internacionales estarían interesadas en participar en el concurso público de rutas y frecuencias, informó Sofía Vintimilla. Y desde el pasado 29 de abril, todos aquellos ciudadanos que no tengan el tag del peaje Guayasamín tendrán 15 días para realizar el pago del mismo sin ser sancionados con una multa. Las autoridades informaron que empezarán a notificar a los usuarios que han incumplido con este pago. La automatización del cobro del peaje Guayasamín en Quito ha ayudado a aligerar la movilidad de una de las arterias viales más importantes de la capital. A casi un año de que se estableció el cobro telemático, las autoridades ven como positiva la puesta en marcha de este servicio. Normalmente nosotros en horas picos nos demorábamos hasta 25 minutos en cruzar el peaje por el pago manual. Hoy por hoy esos 25 minutos nos toma desde la Plaza Argentina para llegar a Cumbayá. Indican que ha existido una acogida buena por parte de la ciudadanía en la adquisición del tag y las recargas mediante su método prepago. Si bien es cierto que nosotros manteníamos ya un telepeaje en donde alrededor de 55 mil usuarios ya tenían su tag, ellos siguen teniendo la misma funcionalidad en tema del peaje, hacen su recarga y con eso ya pueden circular por la vía. A su vez, durante los meses de pandemia el cobro del peaje pospago, es decir, para quienes no tengan el tag registrado, no estaba siendo sancionado con la multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. Pero desde el pasado 29 de abril, las autoridades informaron que comenzó a notificarse a los usuarios que hayan cometido dicha infracción. Nosotros habíamos hecho un tema del fotocobro que le llamábamos nosotros. Todas estas personas que han pasado durante estos meses por toda la transición y los problemas complejos que ha vivido la ciudad, se les dio esta opción. Nosotros tenemos registrado una base de datos de los usuarios que no tenían tag y nosotros estamos cobrando. Sin embargo, a partir del día 29 se retomó con toda normalidad el tema de las multas. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito explican que la sanción será notificada una vez se cumplan los 15 días que el ciudadano tiene para realizar el pago. Si después de este periodo no efectuó el rubro, automáticamente tendrá que pagar la multa por evasión de peaje estipulada en la Ley de Tránsito. Al día 16, si no han realizado el pago, son convertidos como evasores del pago del peaje y son sancionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Las autoridades informaron que se puede consultar si se registran multas por evasión de peaje a través de la página web www.amt.gov.ec y al ser una sanción por medios electrónicos, no existe reducción de puntos a la licencia, informó Mauricio Sánchez. Y al retornar, moradores del barrio Pueblo Unido solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una tubería de agua servida, la cual está rota desde hace algunos meses atrás. Esto y más le contamos en el primer noticiero de la comunidad, una pausa, ya venimos. Seguimos con más de aquí en TBC en la comunidad y les contamos que nuestros vecinos del barrio Pueblo Unido solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una tubería de aguas servidas, la cual está rota, dicen, desde hace meses. La comunidad aseguró haber reportado el problema sin tener hasta el momento ninguna respuesta. Todo comenzó cuando Mario estaba reparando un daño de estas escaleras junto a su casa. Apenas tocó el cemento, su herramienta se hundió y fue en ese momento que se percató de la ruptura de la tubería madre del barrio. Recién yo me di cuenta más o menos hace unos meses. Por lo menos tiene unos dos metros al cuadrado, a la redonda, digamos, del agujero. Entonces está rota la tubería en la mitad. Desde entonces la comunidad ha solicitado el arreglo del problema a la empresa de agua de Quito, la cual hasta el momento no llega. Vinieron así en carros, vinieron, hicieron las observaciones, pero hasta ahí llegó. Tomaron muchos datos, abrieron, digamos, estas cañerías de acá, pero no vinieron más. Todos temen que el agua logre humedecer los terrenos cercanos, a tal punto que terminen derrumbándose las viviendas. El colector, el madre, es allá abajo. Se derrumba esto y se tapa. ¿Y qué será de nosotros, señorita? ¿Qué será de nosotros? Tenemos miedo que se vaya a taponar y salga para los lados. Los dolores que emanan el hueco son fétidos. No se puede utilizar las escaleras y cuando pasan los vehículos, toda la calle tiembla. Nosotros bajamos de ahí de la casa, o sea, yo soy de la casa igual, es el de mi esposa. Entonces bajamos, pero a veces mejor nos vamos por arriba porque nos da miedo que se hunda. Cada día rezan porque el aguacero no se lleve sus casas, por lo que la solicitud urgente es la reparación de la tubería y la reposición de las gradas. El problema está ubicado en el pasaje S35E y la calle E4I, en el barrio Pueblo Unido, en el sur de Quito. Informó Sofía Vintimilla. Y sin duda ahí necesitan la intervención de ustedes, autoridades, urgente anotación, dirección y sobre todo esto que les tiene al mal andar, no solamente por los problemas higiénicos que trae esto, sino también pues la ruptura que tienen ahí y el agua que lamentablemente con esos dolores fétidos causa una contaminación grave en este sector. Así que el arreglo urgente de la tubería, esto es barrio Pueblo Unido, allá en el sur de la ciudad de Quito. ¿Es esto cierto, mi querida Mahatmea? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Sí quiere visitar? ¿Sí quiere venir a visitar? Bueno, de vez en cuando es bueno irles a visitar. ¿Vean a visitar? ¿Faltó decir, vendrás acá que es su parroquia? Ya, está bien, está bien. Pónganlo todos los de cabeza, más bien. Bien, buenos días señores, por favor su ayuda a calle Abel Hilbert en la Armenia 2, a dos cuadras del parque metropolitano. En todos lados está hecho hueco, no solamente ahí. Hoy caí en el sección huecómetro de Quito, vean, como todo estaba mojado, todos estos huecos, yo caí en todos. Así que autoridades del municipio, no sean malitos. Vean eso, Armenia, ¿no? Vean Armenia, vean. ¡Qué barbaridad! Y en los chillos de muchas zonas de estas necesitan intervención urgente. Buenos días, disculpen, en la noche de ayer la pared del cerramiento del colegio 24 de mayo se cayó. Otra sección del cerramiento está por caer, se cae de Portete y el hoy al faro en el batán, lo que ocasiona que personas ajenas del colegio estén entrando con el peligro que ellos representan. Vean, vean autoridades, esto pasó anoche, ¿ah? Este fin de semana, así que por favor, colegio 24 de mayo, sector del parque. Buenos días, por favor, por venir a ustedes, deben difundir ocho baches en una sola calle, pero pocos. ¡Uh! Yo he contado como veinte. Pinos y César Terán López, son calles principales donde pasa el inventador del trole, Kennedy, Edén, Cooperativa Reina de Quito, Edén, Vicentina. Vean, de verdad que las calles de Quito, a través del municipio, necesitan urgente intervención. Hace un mes reportamos una fuga de agua en el barrio San Juan, nos dieron solución, pero los señores que arreglan dejaron un hueco enorme en la calle. Es una vía principal por donde circulan buses, autos, camiones y se van agrandando. Arreglaron la tubería, no pusieron el respectivo, o la respectiva pavimento encima, y ese es el resultado. Y se vuelve a dañar, así que barrio San Juan, pobres. Vean esto, calle Benalcázar y Manaví, hueco enorme, vean, calle Benalcázar, es que es en toda la ciudad. Centro, norte, sur, valles, no sean malitos, no sean malitos, estén arreglando. Segundo, semáforo inútil a Juan de Azcaray e Isla Tortuga, no hay circulación de este oeste, sin embargo sigue funcionando ahí, me deberían poner una intersección donde cumpla alguna función. O sea, como no hay circulación, pusieron semáforo. Si usted va a pasar, dele nomás, dele, dele, si no hay tráfico. ¿Cómo vamos a poner semáforo ahí, eh? Qué bárbaro, así que por favor, autoridades, Juan de Azcaray e Isla Tortuga, no hay circulación de este oeste, pero algún ocurrido dijo, pongamos semáforo, se va a ver lindo con un semáforo ahí, qué emocionante. Sector Ponciano Alto, calles Francisco Dalmao, Moisés, Lunan Rádenas, Acota Puente, José Amezaba, Tufiño, Garo Plaza, así están las calles, vea esto, qué bárbaro, vea esto, vea, vea, qué barbaridad, dos más, aquí hay como veinte, vea, Sultana de los Huecos. Buenos días, Soyuda, que nos empavimentando, muy transitada, vía que conecta a la Simón Bolívar, autos dañados, pero dónde es esto, dele, pero no dicen dónde, una de las tantas calles de Quito, dicen, dicen dónde, pongan, ¿dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde dicen? Ah, sí, vea, San José de Monjas, Barrio 9 de Mayo, tiene toda la razón, abajo, va subiendo, ¿dónde? Abajo, dice, suba, ¿dónde quiere que suba? No hay como, abajo, ahí está, 1 de Mayo, calle Línea Férrea, ok, si eso puede llamarle calle, ¿no? Está bien, señores, buenos días, TBC, mientras la ciudad está llena de baches, se necesita ser reasfaltada, veo con una acción que se emplean recursos en obras sin sentido, como esta jardinera que se está construyendo sobre el arcén, ¿qué será un arcén? Arsén, dice, de la Unión Occidental Sur Norte, Mañosca y Nuno Carajal, siendo esta vía rápida, alto tráfico, sabría que será el peligro, ¿qué estarán haciendo? Bueno, no entiendo mucho qué es un arcén, ¿qué será un arcén? ¿Alguien tiene una idea de qué es un arcén? Correspondiente, aquí dice que están construyendo un arcén, ¿será un, no sé, pues ahí sí me dejó en banda? Averiguamos que es un arcén, por favor, y finalmente, se llama Roberto Sarable, se va a punto de caer sobre la autopista General Rumiñahui, se encuentra en el carril de bajada al Valle de los Chillos, luego de pasear por el Redondel, por favor, tienen que ser retirados, ya que con las fuertes lluvias, el talud va a ceder, totalmente de acuerdo, ahí con las fuertes lluvias, el talud va a ceder, es de su vida, ¿no? Esto es de su vida, así que por favor, todos los competentes, ahí les dejamos los dolores de cabeza, me quito las vistas, ñañita, las vistas, como dicen en el Guayas, ¿ah? Así que por favor, no se olvide, 098-518-4393, Lali, se me río, va, sigue usted. Les contamos ahora que los moradores y transeúntes del sector de Guajaló, al sur de Quito, denuncian que los semáforos ubicados en la intersección de las calles Morambo, El Verde y Manglar Alto, están fuera de servicio desde hace varios días, así que solicitan a las autoridades competentes, por favor, el mantenimiento. Ninguno de los semáforos ubicados en la intersección entre las calles Morambo, El Verde y Manglar Alto, funcionan. Están completamente apagados desde hace algunos días, denuncian quienes transitan, viven y trabajan en el sector de Guajaló, al sur de Quito. Ya tres, cuatro días no están funcionando los semáforos. Ya algunos días. Una zona muy transitada, dicen, pues están centros comerciales, mercados, fábricas y más. Un verdadero problema, sobre todo en horas pico, logra pasar el que actúe más rápido. Se espera que no venga carro, si se pasa. Sí, debe estar bastante. Ahorita mismo ya están llenando aquí, porque los, como se llama, vienen y no se dejan, solo de ahí son bastantes. Hace tráfico. No solo los conductores se ven afectados, también los transeúntes. Sí, no hay como pasar los semáforos porque no funciona. Peligran mucho las señoras de la tercera edad, las mujeres con bebé en brazos y con coche. Tenemos que estar horas y horas esperando aquí. Yo que no puedo caminar bien con mis piernas. Es por ello que solicitan a las autoridades competentes la reparación de estos semáforos. Hay gente que hagan funcionar los semáforos para poder pasar las señoras con bebé, las señoras de la tercera edad. Sí sería bueno. Eso es lo que esperamos, para que no haya ningún problema. En Quineformo, Adriana Rujas. Hay funcionarios que se olvidan de hacer el registro urgente. Yo no sé cómo es el mapeo de los semáforos en la ciudad, pero yo me imagino que estos semáforos deben tener alguna central que les indica al municipio cuál es el problema que se tiene. Y si no es el municipio, la Agencia Nacional de Tránsito, pero uno de los dos tiene que revisar para que, por favor, les den vialidad y tranquilidad a estos usuarios en este sector de la ciudad. Así que el pedido para que, por favor, hoy lunes 3 de mayo se haga el milagro y evitemos los concebidos accidentes de tránsito. La noche de este domingo se registró un incendio industrial en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. El cuerpo de bomberos de la ciudad señaló que aún se desconocen las causas de este evento. También indicó que tras recibir el reporte de emergencia, equipos especializados lograron sofocar y controlar las llamas de manera oportuna y así evitando que el fuego se propague y cause mayores daños. No se registraron personas heridas, sin embargo, hay significativos daños materiales. A las 19.15 la central de emergencia nos informa sobre un incendio industrial en el interior de la fábrica Confiteca. En el lugar se constata el incendio en el cuarto del sistema de contraincendios de la fábrica, por lo que se procede a controlar inmediatamente con un ataque directo a la misma, evitando que este se propague hacia unas bombonas de GLP que se encontraban junto a esta. En el lugar se procede a enfriar el sistema, cerrar válvulas y dejar el lugar en condiciones seguras. Vamos a una pausa comercial, al retornar les contamos que la disciplina ciudadana disminuyó en el segundo fin de semana de confinamiento acá en Quito. Esto según las autoridades de control. Ya regresamos con más información. Gracias por acompañarnos en este el primer noticiero de la comunidad que siempre se preocupa por todo lo que ocurre ahí en su barrio. Les contamos y es que en Quito una disminución significativa de los eventos clandestinos fue registrado por las autoridades de control durante el segundo fin de semana del toque de queda. El trabajo en conjunto de las instituciones realizó recorridos por varios puntos de la capital. Al parecer el llamado de atención de las autoridades para brindar un respiro al sistema sanitario colapsado en Quito está dando efecto. Las cifras de eventos clandestinos, aglomeraciones y desobediencia ciudadana han disminuido de manera significativa. En varios recorridos por la capital los funcionarios del orden registraron pocas infracciones a la medida del toque de queda. Vale felicitar a los quiteños en estos días de confinamiento. La gran parte de los ciudadanos son bastante respetuosos y disciplinados. No hemos visto mayores incidencias que hayamos tenido que intervenir. En el sector de San Roque, centro de la ciudad, un grupo de extranjeros que se encontraban aglomerados en una vivienda fueron exhortados por las autoridades para cumplir las medidas de bioseguridad. La situación es crítica. Todos somos seres humanos y el virus nos está afectando a todos y nos está matando a todos. En los recorridos también se constataron el correcto funcionamiento de los locales comerciales de venta de alimentos. Hemos realizado un operativo de control con instituciones municipales y gubernamentales con el único objetivo de precautelar la seguridad de todos los pichinchanos y verificar que se cumpla con el decreto ejecutivo de toque de queda. A su vez las autoridades también realizaron un monitoreo exhaustivo por medio de las cámaras de videovigilancia y de esta manera recordar a la ciudadanía que las disposiciones tienen como objetivo disminuir los casos de contagio de COVID-19 y cuidar la salud de todos. Informó Mauricio Sánchez. Ya ven que cuando se quiere se puede. Si ha habido cómo, ¿no? Ser respetuosos, ser disciplinados, acatar las medidas. Ponen un aplauso. Se merece la población de Quito, se merece la mayoría de la población de Pichincha. Es una forma de combatir todos el COVID-19. Ya ven, cuando hay disciplina todos podemos ir saliendo. Así que, un aplauso y hay que seguir con esta forma de pensar a lo largo de este mes que nos queda todavía de lo que dictamina la autoridad. Quito, lamentablemente, es el cantón con mayor número de casos positivos de COVID-19 a escala nacional, vecinos queridos. Los hospitales continúan 100% de su capacidad. Los resultados de las medidas de confinamiento se verán, dicen las autoridades, después de algunas semanas. Así que, no desmayemos en esto, de cuidarnos unos a otros. En todo el país se registra hasta el momento 387.299 casos confirmados de COVID-19 y solo en Quito se reportan 126.063 casos, siendo este el cantón más afectado a escala nacional. Las casas de salud continúan al 100% de su capacidad. El Hospital IES del Sur indica cuál es su día a día. Seguimos recibiendo el mismo porcentaje o el mismo flujo de pacientes a la emergencia. Diariamente llegan aproximadamente 250 pacientes a la carpa de triaje respiratorio, de los cuales el 20% aproximadamente requieren hospitalización. Eso quiere decir, entre 50 y 60 pacientes diariamente requieren ser hospitalizados. Además de eso, mantenemos nuestra lista de espera para cuidados intensivos sobre los 100 pacientes diariamente. Aún es pronto conocer si las medidas de confinamiento están dando resultados. Sin embargo, a los médicos les preocupa el movimiento de personas que se produce entre semana. Aproximadamente el 50% de los pacientes son leves, un 40% de pacientes moderados y un 10% de pacientes complejos. Doctores enfatizan que el factor edad ya no es predominante en las personas con mayor riesgo. Ha cambiado muchísimo el perfil de los pacientes. Tenemos pacientes de adulto y adulto joven que ingresan con cuadros graves y moderados del hospital. Entonces no hay un grupo etario de predilección. El Hospital IES del Sur adecua sus instalaciones para salas como la morgue y de recuperación respiratoria, informó Valeria Navarro. Y en Quito el proceso de vacunación sigue presentando inconvenientes. El fin de semana jubilados maestros y personal sanitario denunciaron mala atención. En al menos tres lugares se registraron largas filas de personas. Una vez más en Quito se registraron molestias por el proceso de vacunación. Personas de la tercera edad hicieron largas filas del fin de semana, esta vez en los exteriores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército al Sur de la capital. Estoy enferma, no puedo caminar. Imagínense tenerme sentada aquí. Ya estoy desde mañana, desde las 7 de la mañana. Y no puedo pasar. Por eso yo vine, porque no aguanto con el dolor de las piernas. Con bastones, bancas, en silla de ruedas y buscando sombra, los adultos mayores esperaban su turno. Ex-miembros de las Fuerzas Armadas y sus esposas fueron llamados a la vacuna, pero a su decir no se les dio una hora específica. Fueron convocados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos en una lista donde a mi papá les llaman en la lista y ahora dice que no, que cualquier persona ha pasado 65. Venga, imagínense, aquí no hay distanciamiento social. Si usted ve, no hay distanciamiento. Todos son adultos mayores. Mire cómo están los señores sentados en el piso. Algo similar ocurrió en el Bicentenario. Maestros hacían largas filas para recibir la vacuna. ¿Qué es esto? No somos ganados, somos personas. Yo me estoy yendo, no quiero ninguna vacuna. Es una falta de respeto absoluta. Vengo del Valle de los Chillos, hay compañeros que vienen de Tumbaco a Turubamba. No hay respeto al docente. En la fila estuvieron personas citadas desde las 8 de la mañana. Pasó el mediodía y no eran atendidos. En horas de la tarde tuvieron que soportar la lluvia. La indignación también se dio por parte del personal sanitario que no fue atendido en el colegio Benalcázar. Ayer hubo un comunicado que salió para primeras dosis para personal médico. Fueron 60 dosis, esas 60 dosis solo fueron el día de ayer. El día de hoy no hay primeras dosis para personal médico, para personal asistencial, para nadie. ¿Y dónde acudieron, señor? A partir de la siguiente semana el ministerio ya está planificando por medio del permiso de funcionamiento empezar a citar a médicos. Sabemos que hay un montón y no los vacuna. Esta explicación es de verdad una burla. ¿Quién es el responsable de tanto relajo? Porque aquí no estamos porque nos autoconvocamos, no estamos porque nos dio la gana. La ciudadanía solicita al Ministerio de Salud y demás autoridades que organicen el proceso de vacunación. Informó Valeria Navarro. ¿Quién es el responsable de este relajo? Me acojo las palabras de este ciudadano, este vecino de Quito, este maestro que indignado reclama que por qué les hacen ir, les maltratan y hemos escuchado adultos mayores, maestros, médicos, en general, toda la línea en la cual existe un relajo que no sabemos por qué la autoridad de salud no se comunica con la autoridad de comunicación. El canal de comunicación es CNT. Ellos son los responsables, CNT es el responsable de enviarle un mensajito a su celular diciéndole, señor Álvarez, en el colegio tal, en el cerro de disposiciones tal, le esperamos a tal hora. Pero parece que eso no funciona. Por lo menos aquí en Quito, por lo menos aquí en Quito, eso no funciona. Entonces, hay que pedir respeto y hay que pedir que por favor los responsables de CNT, la empresa que es del gobierno, pues agilite con la empresa que es el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud finalmente es una empresa de salud en la cual den dignidad en este momento a los que han convocado y no exista lo que estamos viendo en estas épocas tan pero tan frías. Esto lo venimos hablando desde que sucede con los adultos mayores. Ahora, sucede con los maestros, sucede con los de primera línea. Yo pregunto, ¿qué sucederá más tarde? Ojalá que con el cambio de gobierno también se cambie este mecanismo o los responsables de este honorable relajo acogiendo las palabras de este ciudadano. Ojalá esta pequeña disertación de lo mismo que estamos viendo sea acogido de buena manera y no se molesten. Pero es que yo creo que más molestia tiene la gente que lamentablemente le citan para tenerles así en esas condiciones. Desde este día lunes 3 de mayo iniciará la vacunación a los afiliados jubilados y pensionistas de elíes mayores de 65 años que no han recibido la primera dosis. Imagínense, ojalá no tengan el mismo relajo. El organismo indicó que podrán consultar su lugar y fecha de vacunación a través de la página web de la institución. Veamos. Serán 24 puntos de vacunación distribuidos en varias provincias del país los que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública dispondrán para comenzar la vacunación a los afiliados jubilados y pensionistas mayores de 65 años de edad y que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Elíes informó que los ciudadanos podrán consultar la fecha, hora y lugar de su vacunación mediante la página web vacunacion.ies.gov.ec Allí deberán ingresar el número de cédula y la fecha de expedición del documento de identidad para acceder a la información. La institución recalcó que gestiona todos los parámetros para garantizar un proceso de vacunación ágil, oportuno y prioritario con el fin de lograr la inmunización de todos sus asegurados mayores de 65 años. De igual manera, desde el Ministerio de Salud Pública informaron que se mantienen los 200 puntos de inoculación en todo el país para alcanzar la meta de los 2 millones de vacunados hasta el próximo 24 de mayo. Informó Mauricio Sánchez. Información importante y es que la pastilla contra el COVID-19 se encuentra en la fase de desarrollo y se espera su aprobación para finales del 2021. A continuación le contamos cómo funciona este medicamento oral y cuándo llegaría al Ecuador. La pastilla experimental anunciada por Pfizer para tratar el COVID-19 se presenta como una alternativa alentadora en el mundo. Y aunque el fármaco se encuentra en fase 1 de ensayo, el doctor Daniel Simancas cuenta más a fondo sobre esta píldora. Se está probando con voluntarios de Estados Unidos, de Bélgica, entre 18 y 60 años. Este medicamento es un inhibidor de la replicación viral y probablemente tenga efecto ya en el campo. Estos medicamentos llamados inhibidores se han utilizado anteriormente en tratamientos contra el VIH y la hepatitis C. Inhibe las enzimas que necesite el virus para entrar a las células y replicar específicamente las células que están en la vía respiratoria. El director ejecutivo de la farmacéutica indicó que podría estar disponible este medicamento oral para finales de este año. De ahí, la llegada pronta para el país y la región dependen de ciertos factores. Depende de los resultados de las pruebas, depende de la aprobación de emergencia de los organismos regulatorios y también depende de la capacidad de producción. Ahora la mayoría de laboratorios están enfocados en la producción de vacunas, pero al país, pues inmediatamente que se produzca esta fórmula, pues debería llegar. El problema es que como no se liberan las patentes, no todos los laboratorios del mundo pueden producir. Y aunque el fármaco se augura como un ensayo exitoso contra el virus, no podría ser reemplazado por la vacuna. La vacuna se debe poner, pero no sabemos si tenemos que ponernos cada seis meses, cada nueve meses, cada año otra dosis de vacuna o una nueva vacuna por la aparición de variantes. Entonces podría ser una pieza fundamental para el control de la pandemia, tener una alternativa más. Varios expertos coinciden en que la píldora contra el COVID-19 podría ayudar considerablemente a pacientes con sospechas de contagio o en fases iniciales de infección, evitando ingresos hospitalarios. Informó Caterine Aguirre. Y al retornar, el presidente electo Guillermo Lazo aseguró el fin de semana que no hará cambios al Código de Trabajo y que su propuesta de campaña de incrementar el salario básico a 500 dólares se cumplirá. Esto y más, al retornar. Bienvenidos. Sofía, y Intimidia se trasladó a la avenida general Rumiñahui. ¿Por qué está ahí? Se realiza la segunda fase de estabilización del talud del sector de El Treol. Sofía, buenos días. A ver, cuéntanos un poco cómo está eso. Hay denuncias en el primer noticiero de la comunidad que hay algunos taludes producto de las lluvias que lamentablemente les da susto a los vecinos que los árboles se vayan a caer. Así que le dejo esa perlita para que consulte con la autoridad. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Sí, bueno, aquí hay una carga vehicular importantísima a esta hora. Lo primero que hay que destacar pasan alrededor de 60 mil vehículos por día por este lugar. Por esto, las autoridades lo que generaron es retiraron el parterre del medio y generaron un carril ahí con el objetivo de aminorar las dificultades por la gran carga vehicular que vemos a esta hora y, por supuesto, del otro lado, en Sentillo Sur y todo lo que tiene que ver con el distrito metropolitano hacia el Valle de los Chillos y solamente un carril habilitado hasta casi el peaje por estos trabajos que están haciendo que durarán 30 días más. Es decir, que hasta el primero de junio las autoridades ya van a tener libre esta ruta y van a poder transitar todos los vehículos de manera normal como antes lo conocíamos. Vamos a hablar entonces con el director de Vialidad del Consejo Provincial para que nos amplíe la información y conocer. Primero vemos que ya se están realizando trabajos y saber qué fecha exacta sería la que ya está aperturado el otro carril que todavía debemos cerrar. Buenos días, con todos y todas. Un cordial saludo de la Prefectura Pichincha. Sí, como pueden observar, no habíamos empezado antes los trabajos hasta habilitar un carril adicional para que la movilidad de los usuarios de la autopista General Umiahui sea en las mismas condiciones. Cinco carriles, tres carriles Valle-Quito, dos carriles Quito-Valle y como ven, está funcionando el tráfico con normalidad sin mayores inconvenientes con los normales inconvenientes del tránsito en la hora pico, ¿no? Vemos también ya trabajadores arriba en el talud. Vemos que ya ahora está mucho más estable. Me decían que pese a las precipitaciones que pudieran producir de aquí en los 30 días laborales que van a trabajar, no hay posibilidad de que vuelva a caerse y haya deslizamientos. No, en este momento lo que hicimos es construir la verma en la parte alta. Esto ha estabilizado ya el talud bastante bien. Ahora vamos con la segunda fase de estabilización. Vamos a instalar una malla de acero de triple torsión en los primeros 15 metros y luego en la parte alta un geomanto con anclajes en el talud. Lo valvo a permitir dar absoluta seguridad al talud y también seguridad a los usuarios de la autopista General Umiahui. Adicional a eso hay otros trabajos que se van a generar a lo largo de la autopista por problemas de deslizamientos de tierra. Sí, tenemos dos taludes más que son en Orquídeas y en Alma Lojana que también ya estamos con la contratista. Vamos a estabilizar ya dos taludes más. Entonces vamos a ir estabilizando todos estos taludes que están inestables en la autopista General Umiahui. Vamos a ir paulatinamente de acuerdo también al flujo económico que tenga la prefectura a ir estabilizando sus taludes para garantizar seguridad a los usuarios. Vamos a trabajar aquí con tres perforadoras porque tenemos que hacer perforaciones a la montaña para hacer los anclajes. Ya como pueden ver, los trabajadores están en el talud y las tres perforadoras ya van a empezar desde hoy una vez que hemos hecho esta reforma geométrica que permita garantizar movilidad a los usuarios de la autopista. Ahora, adicional, desde Estudio Roberto preguntaba y bueno, había un poco de interferencia, pero lo que quería él preguntarnos es qué pasa, por ejemplo, con los árboles que vemos que muchos están a punto de caerse no solamente en este sector sino a lo largo de la autopista en otras zonas del distrito metropolitano también en los valles hay esta dificultad como la que vemos al lado izquierdo al otro lado mire, hay unos árboles que están a punto de caer. ¿Cómo van a hacer? No sé si hay un número de contacto para que la ciudadanía acude a ustedes y se pueda arreglar este problema. Sí, hemos trabajado ya como recordarán hace como dos meses ya con el municipio empezamos a calar los árboles que estaban en riesgo y obviamente en esta parte hemos trabajado con el municipio de Quito identificando cuáles son los árboles de riesgo para ir bajando los árboles estamos juntamente con el municipio con la gestión de riesgo del municipio trabajando sobre el tema entonces si hubiera algún inconveniente pues simplemente mandar mensajes al gobierno de Pichincha a través de la página gpt pichincha.gov.es a ese correo electrónico pueden mandar cualquiera de las comunicaciones o si no comunicarse directamente con la autopista que ahí están 24-7 los funcionarios del consejo provisional gracias ingeniero fue el ingeniero Edwin Herrera él es el director de vialidad de la prefectura de Pichincha entonces ya saben a través de las cuentas de las redes sociales quien transita habitualmente por esta zona en el peaje también a las personas que están por ahí les pueden advertir también de este tema de los árboles o algún deslizamiento leve de tierra para que sí evitar este tipo de conflictos y les recordamos hasta finales de este mes y principios del 1 o 2 de junio ya estaría habilitada en su totalidad este tramo de la autopista general Rumiñago y esta es la información hasta el momento y un gran recomendación para toda la comunidad hemos visto muchos vehículos donde van casi una familia entera en cada uno de los vehículos que en este momento están circulando por este lugar la recomendación de las autoridades es evitar salir de casa por favor no hagan pasos que no los hacían el fin de semana hacerlos entre semana en unas horas que tengan libres recordemos que hay teletrabajo y el objetivo es disminuir los casos de contagio no incrementar el tráfico si ya no hay hoy no circula y también incrementar esta posibilidad de contagiarnos con COVID-19 esa es la recomendación y la información ustedes continúan con más buen día muy bien gracias Sofía y eso nos ha dicho la autoridad referente a la estabilidad de estabilización de los tabrudes que se tiene en la autopista Rumiñago y cualquier manera con las lluvias hay que estar muy pero muy pendientes en otra información la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó autodellamamiento a juicio contra el alcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas COVID del municipio sin embargo no se dictó orden de prisión preventiva contra el burgo maestro en una jornada maratónica de casi 20 horas el presidente de la Corte Provincial de Pichincha Vladimir Jaya puso a fin al cuarto día de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y dictó autodellamamiento a juicio por el presunto delito de peculado al alcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más las defensas técnicas cuestionaron que a las 4 de la mañana luego de un receso desde las 12 de la noche de este jueves se haya dado lectura a la resolución ¿Cómo es posible que el juez haya podido revisar lo tengo acá atrás mío un expediente de más de 400 cuerpos en 4 horas ¿revisó todo eso? y además en una hora que nos dio la resolución no aceptó ninguna exclusión probatoria y tampoco ni siquiera motivó su resolución ¿cuál era el apuro para resolver tan pronto? ¿por qué no el juez de garantías penales se tomaba más tiempo para tomar la decisión y analizar y responder a todas las cosas que nosotros dijimos en la audiencia? María del Mar Gallegos abogada de la coordinadora técnica Linda Huamán como Nicolás Salas defensa de Jimena Barca secretaria de salud del municipio califican como una resolución arbitraria que no cumpliría con las garantías fundamentales de la motivación se dijo que como existían dudas entre unos elementos de convicción de la fiscalía versus los elementos de convicción de los procesados lo más adecuado era el insacuido obviamente lo que nos dice es como Poncio Pilatus me lavo las manos vayan y discutan en tribunales es donde precisamente Juan Pablo Albán abogado del Burgo Maestre argumenta tendrá la oportunidad de demostrar la inocencia no nos queda más que acatar la decisión de la justicia ir a la etapa de juicio y en el marco de la etapa de juicio presentar los argumentos y descargos que ya se le presentaron a este juez Yunda también reaccionó a través de su cuenta de Twitter en donde señaló el juez ha resuelto llamarme a juicio a pesar que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno estamos listos para demostrarlo en juicio lo que sí destacan es que el juez Jaiano haya dado paso al pedido de la fiscalía de dictar orden de prisión preventiva contra Jorge Yunda una vez que se ha metido el auto de llamamiento a juicio el expediente se va a la sala de lo penal de la corte provincial de justicia donde se sortean tres jueces que van a conformar o van a integrar el tribunal penal una vez que se encuentre integrado el tribunal penal este se encargará de convocarnos a un día y a una hora para que se quede a cabo la audiencia de juzgamiento lo que se calcula podría ser dentro de un mes donde se podrá conocer si las 100 mil pruebas adquiridas por el municipio capitalino para detectar COVID-19 son unos chimbas y si existe el delito de peculado informó Héctor Romero El presidente electo Guillermo Lazo aseguró que el fin de semana que no hará cambios en el código de trabajo y que su propuesta de campaña de incrementar el salario básico a 500 dólares se cumplirá en el plazo que dure su mandato es decir cuatro años saludar a todos los trabajadores ecuatorianos El presidente electo Guillermo Lazo a través de un video corto expresó ante la central única de trabajadores dos aspectos fundamentales en materia laboral la primera hace referencia a lo siguiente En nuestro gobierno se van a garantizar todos los derechos adquiridos porque no haremos ningún cambio en el código del trabajo Lazo también indicó el plazo en el que cumplirá una de sus promesas de campaña A lo largo de los cuatro años de gobierno subiremos el salario básico hasta 500 dólares mensuales Dichas expresiones las hizo el primero de mayo en el cual se conmemoró el día del trabajador Guillermo Lazo asegura que en su gobierno se promoverá el empleo y la seguridad social pues a decir de la experta laboral Vanessa Velásquez la situación es compleja en el país y se sustenta en el sistema único de trabajadores para reflejar la realidad Donde hay casi 900 mil actas de registradas es sumamente grave hablemos un poco más de atrás aquellos trabajadores que fueron registrados con reducción de jornada es decir aquellos que ya no trabajan otras horas y que probablemente ya no dejan ni siquiera al salario básico porque trabajan menos de las ocho horas es más de medio millón de trabajadores 509 mil trabajadores con reducción de jornada ante esto indica que los retos para el nuevo gobierno son grandes sumamente importante que el gobierno comprenda sin sostrayar los derechos que el trabajador viene conquistando le den buenas condiciones de trabajo para que las vea atractivas y el empleador por su lado vea la necesidad de incrementar las fuentes de trabajo porque tiene seguridad jurídica y porque además sabe que el gobierno le presta facilidades al abrirse al empleo se espera aún conocer quien estará al mando del ministerio de trabajo a partir del 24 de mayo informó Valeria Navarro y el consejo nacional electoral efectuó la proclamación de resultados y adjudicación de escaños de asambleístas nacionales ahora solo falta resolver apelaciones a la votación de presidente y vicepresidente casi a los tres meses de la elección de asambleístas nacionales los resultados son oficiales de hoy pueden celebrar en firme una vez que el consejo nacional electoral CNE efectuó la proclamación y adjudicación de escaños como lo avaló el consejero José Cabrera una vez que recibimos la certificación del tribunal contencioso y de igual manera la certificación de parte de secretaría del consejo electoral de no existir ningún recurso pendiente ni en administrativo ni jurisdiccional se procedió a la proclamación y adjudicación de escala el primer lugar lo ocupa Pierina Correa de Unión por la Esperanza le sigue Salvador Quispe de Pachacútic Vilmandrade de la izquierda democrática Ricardo El Cuango de la Unión por la Esperanza Henry Colomfret del Partido Social Cristiano César Monge por Creo Raiza Corral por Unión por la Esperanza Patricia Sánchez de Pachacútic José Agualzaca Unión por la Esperanza Eitel Zambrano Izquierda Democrática Fernando Villavicencio Alianza Honestidad Paola Cabezas Unión por la Esperanza Ricardo Banegas Pachacútic Nathalie Viteri Partido Social Cristiano y Nathalie Arias de Creo De acuerdo al calendario está previsto para el 11 de mayo la entrega de credenciales a los asambleístas nacionales asambleístas por la provincia de Pichincha a los parlamentarios también Así el CNS llega a la recta final de lo que fue las elecciones generales 2021 quedando por resolver recursos electorales presentados en el Tribunal Contencioso Electoral a la votación de presidente y vicepresidente que ya ha sido admitido efectivamente de UNES hay otros tres recursos presentados por fuerza de compromiso social por la parte de la señora de Quintoño que según los jueces han enviado a que completen la información Hoy la mirada sobre el TSE para poder cumplir los plazos establecidos en el calendario informó Héctor Romero Nuestros vecinos nos piden auxilio de San Isidro del Inca vean se les cayó los árboles de la madrugada nos acaban de enviar esto sucede en el barrio Buenos Aires pasaje Antonio Uñas se cayeron dos árboles no podemos salir con los autos y hay más árboles que están en riesgo de caerse de antemano gracias vean ustedes autoridades vean así nomás como salen del barrio así de simple miren como salen del barrio y estos árboles dicen los de acá están a punto de caerse autoridades barrio Buenos Aires en San Isidro del Inca y claro miren ustedes si miren cómo está así que urgente su intervención esto me imagino que ya los bomberos también deben estar al tanto así que hacemos el llamado correspondiente para que nuestros vecinos en San Isidro del Inca sean atendidos en otra información las escuelas y colegios impartirán materias de educación vial qué bueno esto si lo hemos dicho cuántos años hemos dicho es como Dios santo hablar y hablar hasta que por fin escucharon mientras que los institutos de formación de conductores profesionales estarán reguladas por la Cenecit esto forma parte de las reformas que se hicieron a la ley de transporte terrestre y tránsito aprobadas por la Asamblea Nacional veamos con 96 votos a favor la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial entre sus principales ejes está la educación vial que se impartirá en escuelas y colegios ya que viene dentro de la malla curricular y están los niños desde muy pequeños que eso es lo que ayuda a pretender que cambiemos la cultura de seguridad vial que tenemos hasta el momento también se plantea que las escuelas de formación de conductores estén reguladas por la Cenecit habrá planes de estudio y auditoría para mejorar la calidad de los conductores ya no se entregarán licencias es algo que habíamos planteado nosotros tipo E tipo especiales a jóvenes de 18 años sin experiencia en apenas 3, 4 meses ahora se harán cursos de choferes profesionales y podrán ascender de categoría cada 2 años primero manejando vehículos pequeños luego medianos y luego para manejar los vehículos grandes más especializados la ley apoya la electromovilidad con incentivos pero también dispone que los gobiernos autónomos descentralizados regulen el uso de los scooters por otro lado se crea el registro de bicis de usuarios y una estandarización en el uso de cascos el vehículo que más fallecidos arroja son las motos y el uso de cascos es lo que va a evitar justamente eso lesiones graves y muertes en tránsito la normativa busca la modernización de las instituciones de tránsito con la implementación de peajes automáticos entre otros el RUT registro único de transportistas del país totalmente digitalizado el objetivo de esto va a ser para que en un corto plazo todos los trámites de matriculación obtención de licencias títulos habilitantes permisos se saque vía web las contravenciones de primera y segunda clase se mantiene en las demás se aplicarán multas se espera que la ley ayude a reducir los índices de mortalidad producto de accidentes de tránsito pues en el Ecuador cada día 10 personas mueren en las vías informó Valeria Navarro nos vamos ya agradecerle muchísimo por habernos acompañado mañana de vuelta ¿qué hora? a las 5 y 45 de la mañana en Puntita avaneciendo con nosotros muy bien informados eso 7 de la noche emisión central de noticias pantalla dividida vivan un día a la vez no se olviden ahí aparece el trío dinámico de la mañana como ellos dicen de la información y el intervenimiento exacto muy buenos días chicos ¿cómo están? que gusto verles aquí estamos viendo hasta que ¿a qué hora regresamos a la noticiero mañana a las 5 y 45 con la que haremos ¡uy! ¡ay, ay, ay! ¡claro! ¡ay, ay, ay! ¡qué compañero pobrecito! frío terrible en este aguasarón sí, claro ¡uyo! oiga, don Esteban Verde Soto buenos días ¿cómo están? muy buenos días mi querida Ali mi querido Robert oiga, no me hubiera resentido si nos daban un día más de confinamiento con este clima tampoco sí, yo igual por mí me quedaba también ¡qué frío! yo no sé porque el fin de semana sol radiante estaba por la mañana ¿dónde estaba usted? ¿dónde estaba usted? ¡por mi casa! oiga ¿Dónde estabas? En mi casa había sol radiante El sábado en la mañana Hizo sol un ratito Pero que importa En todo caso para levantarse Ver la ventana salir Después si ya te coge el aguacero Bueno, pero te da ganas de levantarte Hasta calor Sol radiante cinco minutos Pero ahora un frío impresionante Uno abre la ventana y la neblina Cubría absolutamente todo Así que bueno, en todo caso Nosotros estamos de aquí, ustedes por supuesto Para brindar la mayor información Y nosotros el mejor entretenimiento Así que quédese en la señal de TBC Juntos saboreando la mañana Esa es, ay, ¿qué van a tener? Hoy hay postres, hay dulzura Hay como siempre estaremos reforzando Algunos temas informativos La actualización que no puede faltar En el tema de la pandemia Y sobre todo, lo más importante La compañía de nuestros queridos televidentes Y lo importante que también van a ver hoy día Es el drama que ya pasamos muchas veces El drama que se vive en las UCI En algunos países Y hoy vamos a ver a nivel mundial En Chile, en Perú, en Italia, en Ecuador Y todo, una recopilación de todo lo que hicimos Indudablemente Muy bien chicos, buen programa Entonces que les vaya muy bien Y nos vemos el día de mañana Y como dice Britania, nos andiamo, andiamo Andiamo Abrazos chicos Chao